rebeldes hoy seguimos aprendiendo alemán mientras viajamos y vamos a visitar un lugar que me encanta y aunque estamos un poco tarde en realidad eso no importa mucho ya que al lugar al que vamos es siempre oscuro así que acompáñame a descubrirlo en esta aventura rebelde de hoy rebeldes este es el camino a las grutas de san andrés pero no hay pase están cargando ahí las vacas queremos pasar para poder entrar a las cuevas que hay por allá está ya un poquito tarde esperemos llegar a tiempo todavía para poder ver todo bien bueno rebeldes mientras esperamos que nos den pase aprovecharemos para disfrutar del mágico paisaje que nos ofrece san andrés de cultervo perú aquí parece que vamos a demorar un poco ya que los ganaderos tienen aún trabajo por hacer rebeldes todas estas vacas y toros están aquí y siguen llegando más porque hoy es el día en que los ganaderos de la zona venden su ganado a los comerciantes de ganado así que no sabemos por cuánto tiempo más permaneceremos aquí nos han dicho que media hora así que aprovecharemos para disfrutar el paisaje y aprender un poco más de alemán rebeldes tenga mucho cuidado con la palabra porque significa amigo pero también enamorado entonces si tú dices das es mein freund eddie puede ser que las personas piensan que este es tu enamorado mejor es decir das ist ein freund von mir es un amigo mio das ist ein freund von mir das ist ein freund von mir si quieres mencionar el nombre también puedes decirlo así das ist eddie ein freund von mir das ist eddie ein freund von mir y como sería con una mujer con tu amiga das es el nombre por ejemplo das es jessica eine freundin von mir eine freundin von mir ein es nuestro artículo indefinido feminino de la misma manera freundin puede significar enamorada y también amiga y depende del contexto para que las personas se pueden entender y saber si quieres decir amiga o enamorada tal vez estás viajando con tu familia entonces también aprendamos los miembros de la familia tenemos di schwester que es la hermana y der bruder que es el hermano en la pronunciación de schwester la SCH se pronuncia SH y la W ya saben los dientes en el labio schwester la R al final como una A schwester y en bruder también la R al final se pronuncia como una A bruder bruder también tenemos la madre que es mutter la R al final como una A mutter y el padre repasemos di schwester la hermana der bruder el hermano di mutter la madre y der vater el padre y como podemos presentar los miembros de nuestra familia empecemos con los varones ahí siempre vamos podemos decir MEIN para MI, DAS IST MEIN BRUDER y colocas el nombre DAS IST MEIN BRUDER o con el padre DAS IST MEIN VATER y pones el nombre al final DAS IST MEIN VATER con las mujeres no podemos decir MEIN sino MI para femenino es MEINE DAS IST MEINE SCHWESTER esta es mi hermana DAS IST MEINE SCHWESTER y también para la madre usamos MEINE DAS IST MEINE MUTTA DAS IST MEINE MUTTA MEINE REVERE espero que pronto termine aquí para poder avanzar a las grutas y ahí aprender un poco más de alemán REVERE después que nos dieron pase seguimos hasta donde podíamos dejar estacionado el auto ya que luego teníamos que caminar por los cerros para llegar a las oscuras cavernas de San Andrés de Cutervo en esta caminata podíamos apreciar claramente donde es que el sol alumbra con fuerza las zonas donde no había sol y estábamos con el cielo nublado y también los lugares donde estaba lloviendo ya que claramente se distinguía nosotros tomamos un camino corto aprovechando que teníamos guía y un auto que nos podía llevar hacia la zona alta además el día mi esposo y yo ya estábamos acostumbrados a recorrer este tipo de caminos continuamos nuestra caminata y nos dimos cuenta que la luna ya se dejaba ver y estaba ahí mirándonos y alistándose para alumbrarnos ya que lo que más seguro es que terminaremos esta caminata en la noche felizmente que cuando salimos a nuevas aventuras rebeldes nos vamos preparados con ropa de secado rápido y zapatos que mantienen secos nuestros pies aunque crucemos por lodo y quebradas y así podemos disfrutar de las dificultades que nos ofrezca el camino rebeldes son muy hermosos los paisajes que nos ofrece este lugar las palmeras blancas resaltan en este verde intenso que nos ofrece san andrés y hablando de san andrés desde aquí arriba no sólo podemos ver el bosque inmenso sino que también podemos apreciar el pueblo que se ve muy mágico al estar rodeado de tanta naturaleza después de caminar un buen rato parece que por fin vamos llegando al camino que nos llevará a las grutas y como aquí cada paso que damos es mágico no podemos dejar de encontrar un árbol tan genial como este pues parece que es la casa de un duende o del guardián del bosque lamentablemente ya es tarde y no podemos parar a descansar bajo la sombra de este mágico árbol y más bien aceleremos el paso para llegar a las grutas y por fin llegamos al camino oficial y nos preparamos para ingresar a la primera gruta o caverna blanca si vienen por el camino oficial será más sencillo caminar aunque va a demorar mucho más ¡Oh rebeles! escuchamos y vimos un ave con colores muy hermosos vamos a ver si la lograremos apreciar mejor no sé de qué ave se trata y mi guía tampoco ya que no la pudimos apreciar bien solo se vieron plumas brillantes y un canto hermoso no tenemos mucho tiempo así que tenemos que avanzar y sumergirnos a las profundidades de la caverna blanca así que alista tu linterna y entremos a descubrir este mundo subterráneo aquí podemos ver como el tiempo hace su trabajo y encontramos formaciones de estalactitas y estalagmitas que han crecido durante muchos años y hoy se nos presentan de diversas formas en esta caverna que lejos de darnos miedo nos invito a explorar y descubrir las maravillas subterráneas al salir nuevamente nos encontramos con aves mágicas y aunque no sabemos de qué ave se trata ya no la pudimos captar bien porque había guardado la cámara para ahorrar batería pudimos filmarla a lo lejos con el celular y espero que puedan apreciar que se trata de un ave muy blanca y tiene un canto que encanta pero lamentablemente no la pudimos grabar ¡Rebeldes! ya es muy tarde y nos estamos quedando sin batería en la filmadora así que guardaremos un poco para ver si logramos captar a los watchers ¡Rebeldes! y hemos llegado y entrado a la caverna de los watcheros que son aves nocturnas que habitan en estas cavernas la caverna es inmensa así que apenas los podemos ver a lo lejos aunque el ruido que hacen sí es muy fuerte finalmente hemos salido y la luna afuera nos esperaba para alumbrarnos y nos dimos cuenta que a las 7 es la hora en que los watcheros empiezan a salir y con la luna así de majestuosa la verdad es que se tiene una vista espectacular de estas aves ¡Rebeldes! les aseguro que valió la pena tener que caminar en la oscuridad por esta montaña mi esposo habría amado ver este espectáculo de los watcheros saliendo pero él se tenía que ir a recoger el auto y nos vamos a encontrar en la parte baja de la montaña así que lo tendrá que disfrutar viéndolo junto con ustedes lo bueno es que en la oscuridad regresamos por el camino oficial por ahora ya es puro bajada ¡Rebeldes! como estaban cargando las vacas nos demoramos y no podemos llegar temprano a las cuevas y cuando ya salimos de la primera cueva ya estaba empezando a escurecer lo que pasa es que teníamos el carro arriba pero la cueva de los watcheros está muy abajo entonces lo que hacíamos es que mi esposo se iba por el carro y no tenía linterna porque solamente teníamos dos linternas y Eddie y yo nos fuimos a la cueva de los watcheros llegamos cuando ya casi estaba de noche también preocupados por mi esposo si hubiera llegado bien al carro entramos y tomamos unas tomas bien bien bacanes de los watcheros porque era su hora de salida los podíamos tomar cuando estaban saliendo estaban súper cerca hasta pudimos grabar con la luna era muy bueno luego solamente el camino hasta bajar aquí era bastante largo y recién llegamos no sé ni qué hora es estábamos ahí solitos en el cerro pero lo bueno es que el camino sí se veía y Eddie conocí el camino si no yo tal vez me hubiera perdido y ya llegamos y ahora nos toca regresar a Socota bien vamos porque si no ya también se van a preocupar porque nunca llegamos rebeldes ha sido un día muy muy maravilloso aquí en el distrito de San Andrés nos hemos ido hasta Santa Tomás y hemos visto las cuevas los watcheros muchas gracias por acompañarme en esta aventura y ahorita estoy contenta pero cansada y esto en alemán se dice así Ich bin zufrieden, aber müde Ich bin zufrieden, aber müde Ich bin zufrieden, aber müde Nos vemos en el siguiente video Bis bald! Rebeldes! San Andrés los espera! ¡Woo!